Cuidar un cachorro recién nacido es vital cuando la madre peludita haya fallecido, sufra de algún problema de salud o simplemente se trate de una camada abandonada. Si uno de esos fuera tu caso, en este vídeo te hablaré de los cuidados primordiales que deberás ofrecerles a las pequeñas bendiciones. Los cachorros recién nacidos pasan la mayor parte del día durmiendo, despertando apenas para alimentarse. Es por eso que se hace imprescindible que cuenten con un lugar tranquilo y cómodo en el que puedan descansar. Una buena alternativa es utilizar una caja de cartón, en su interior colocar algunos periódicos y encima una manta sobre la cual los pequeños cachorritos puedan apilarse. Para absorber la humedad y las secreciones también sería ideal utilizar un empapador. La caja deberá contar con una mínima abertura y estar ubicada en un lugar resguardado. Solo será preciso sacar a los cachorros para alimentarlos y estimularlos a realizar sus necesidades. Los peluditos recién nacidos no son capaces de regular su temperatura corporal. Es decir, ellos simplemente tomarán la temperatura del lugar en el que se encuentren. Los cachorritos que no cuentan con el calor de su madre peludita deberán contar con un ambiente cálido, con una temperatura entre los 20 y 22 grados celsius. Para ello podría utilizarse botellas de agua tibia o una manta eléctrica. También estaría bien colocar un reloj para simular los latidos del corazón de la madre y mantener así a los cachorritos tranquilos. Las primeras semanas los cachorros se alimentan cada dos o tres horas y a medida que crecen el intervalo aumenta. Lo más seguro es recurrir a los preparados lácteos ofertados en las clínicas veterinarias, ya que son formulados especialmente para perros y muchas veces incluyen un biberón adaptado para su suministro. Dichos preparados deben ser elaborados utilizando agua hervida tibia y antes de ofrecérselo al cachorrito es preciso comprobar que la temperatura del líquido no sea muy caliente. Aún si se encontrara durmiendo deberás despertar al peludito para alimentarlo una vez que llegue la hora. Las madres peluditas pasan su lengua por la zona genital de los cachorros para estimularlos a orinar y a defecar. En la ausencia de la progenitora canina se ha de utilizar un algodón humedecido en agua hervida a temperatura tibia para frotar los genitales de los peluditos estimulándolos a realizar sus deposiciones. Por lo general los cachorritos se evacuarán después de cada toma. Una vez que realicen sus necesidades es preciso limpiarlos y secarlos para que no se enfríen. Sacar adelante una camada de cachorros huérfanos es todo un desafío por lo que tendrás que estar al tanto ante cualquier señal de alarma. En caso de que un cachorro deje de comer, su cuerpo esté frío, no orine o defeque, tenga alguna anomalía en su ombligo o luzca deshidratado y no dudes en acudir inmediatamente al veterinario.